buenas queridos amigos y amigos aquí les traigo esta increíble aplicación llamada peopel people la cual nos va a pagar solamente por darle like me gusta la publicidad fotos y comentarios que suba la gente en esta aplicación vamos a entrar en ella damos siguiente siguiente damos entrar aquí arriba va a poner el nombre de invitado que sería el mío que sería firezone porque lo estoy invitando a ustedes y con esto ustedes van a poder completar más rápido los requisitos para poder empezar a cobrar en esta aplicación como si nuestro email creo que con este fue que me registré no recuerdo si fue todo el otro para que cargue no sé qué pasa también entre la aplicación es muy fácil de usar en verdad aquí está la retraseña hola de nuevo entramos a la aplicación ya le voy a mostrar todo lo que hay que hacer y ya está la interfaz de la aplicación aquí podemos descubrir lo que la gente va subiendo lo que le gusta a cada persona que utilice esta aplicación videojuegos colecciones sugeridas usuarios con interés aquí pueden agregar usuarios también entre más usuarios agreguen mejor porque a ustedes le van a pagar por cada persona que sigan y cada persona que lo siga a ustedes como también por cada like que le den a las publicaciones de esta persona entonces les recomiendo que sigan la mayor cantidad de personas que esas personas lo van a seguir a ustedes también es como un feedback seguidme que yo te sigo entonces si nos vamos aquí a perfil y nos vamos en guales dice hola alberto tú tienes en tu guales 0 euros aquí verás la ganancia que vaya generando por tus recomendaciones y actividades en people transferida a mi cuenta el mínimo de retirar de la ganancia de tu guales de 20 euros cuando llegues a esa cantidad podrás efectuar una retirada entonces nos vamos aquí arriba donde dice monetizar actividad entonces dice disponible en nivel influencer desbloquea la monetización de tu actividad en people y empieza a generar ingresos gracias a tus recomendaciones y a tu influencia subir de nivel entonces qué tenemos que hacer aquí para subir de nivel al nivel influencer que es este que dice aquí desbloquea la monetización de tus actividades y gana dinero con tus recomendaciones e influencias añade a tu instagram a tu perfil de people obtén la distinción azul de influencer en todos los sitios del app desbloquea un nuevo icono del app azul influencer consigue las imágenes azul de influencer al compartir tu usuario y colecciones entonces qué nos pide para llegar al nivel influencer nos pide disfrutar el app por 5 días ya yo llevo 3 tener 5 amigos o traer 5 amigos de referido a people no tengo ninguno porque voy haciendo el vídeo apenas hoy no voy a recomendado esta aplicación a nadie pero si evito pruebas de pago y si paga subir una foto de perfil ya lo hice 100% crear dos colecciones públicas con recomendaciones dos de dos ya la hice dale 20 like a recomendaciones distintas ya lo hice también pueden buscar cualquier recomendación o comentario que vean por ahí le den me gusta al corazón cada me gusta a cada corazón que ven por allí le pueden dar 20 o 10 veces a ese solo no es como en instagram que dan uno solo y ya no ese te deja darle las veces que tú quieras y consigue 10 seguidores los seguidores son fáciles como les dije le dan seguir a todos los que vean en la aplicación y ellos automáticamente lo van a seguir a ustedes porque también les conviene entonces nos vamos para acá para atrás colecciones crear una nueva colección vamos a crear una aquí rapidito le ponemos juegos de vídeo la ponemos en pública crear colección añade una recomendación buscamos aquí videojuegos y seleccionamos hay algún comentario muy bueno me gusta y la guardamos en nuestra colección eso es todo lo que hacer y por hacer dos cosas de esas ya ustedes cumplen uno de los pasos para convertirse en nivel influencer o sea es muy fácil lo que en verdad tiene un poquito más de tiempo aquí es conseguir las 5 personas que también lo pueden conseguir si conocen a sus amistades familiares primos tías tías le dicen que instalen la aplicación y ya y esperar los 5 días como ven aquí tengo ya mi colección con una recomendación entonces ya aquí en subir de nivel ya yo tengo ya las dos colecciones públicas con dos recomendaciones a lo que cumplan los 5 días que tengan los 5 amigos ya se les va a desbloquear automáticamente el nivel influencer y van a poder empezar a monetizar que es lo que nos interesa y aquí en su wallet va a empezar a salir todo lo que ustedes vayan haciendo todo lo que vayan recolectando la aplicación es muy buena si ustedes quieren compartir su enlace aquí mismo vamos a hacerlo aquí aquí va a estar la flechita con el cuadrito pueden copiar este o directamente desde aquí pueden compartir su enlace entonces aprovechen esta aplicación que está pagando paga por Paypal para todos los países de Latinoamérica o el resto del mundo y para España los que están en España pueden recibir pagos directamente por cheque o por transferencia bancaria dependiendo del banco que usen ustedes allí en España así que si está pagando es muy buena el mínimo de coberos son 20 euros así que es una buena opción por algo que nada más tiene que estar dando like, like, like me gusta, me gusta y compartiendo y siguiendo cosas o sea algo que uno hace a diario con Instagram, Facebook y hasta YouTube en el link de la descripción del video voy a dejar mi link de referido voy a dejar mi canal de Telegram donde tengo más aplicaciones app y páginas para ganar rubros también y mi chat privado de Telegram también si tienen alguna duda espero les funcione esta app la sepan usar y cualquier duda me pueden escribir por el grupo de WhatsApp también que creé para esto o por Telegram